Música Música ¿A su hermano? Señora, lamentable como ha podido encontrar a usted a su hermano. ¿Qué pediría en todo caso a usted a las autoridades ahorita? Lo que le han hecho, Manuel. ¿Qué te duele, Manuel? ¿Qué te duele? ¿La cabeza te duele? ¿Dónde te golpeó? ¿Dónde te golpeó? ¿Con qué te golpeó? ¿Con el pie? ¿Con qué? ¿Con pie? ¿Te has tirado? ¿Con pie? ¿Con pie? ¿Con pie? ¿Con pie?